La mala atención en la salud en ConfaOriente es el tema de varios usuarios que reciben atención de sus familiares. En muchas oportunidades han estado a la espera del servicio y según lo que manifiestan los empleados de la empresa, no han sido acordes con las atenciones. Las dos jovencitas de ConfaOriente me parecen irrespetuosas. Ellas dicen que es que uno de pronto es el grosero. Yo dije, mire, yo no soy grosera con ustedes. Simplemente peleo el derecho fundamental que es la salud y de mi madre y más en el estado que ella está. Voy a autorizar el cuidador, la orden del cuidador que me da el médico domiciliario, que es el médico general. Y resulta de que la jovencita me dice, no, qué pena, pero yo no le puedo autorizar porque usted tiene que ir a Neurocoa a buscar un certificado del MIPREX. Yo dije, perdón, si ese MIPRE lo dan es para autorizar pañales. Dijo que no y que no y que no, que yo tenía que ir, ¿qué me tocó? Yo esa, como uno no duerme allá en el hospital cuando uno tiene esos pacientes y más en el estado de mi mamá, que se quitaba, la canalizaron y se quitó ese suero, se quitó, mejor dicho, se quitaba el oxígeno. No, no, eso fue una noche, mejor dicho, terrible. Y yo con mis piernas hinchadas toda la noche sentada en esa silla y resulta que todavía esta muchachita inespera, va y me manda para Neurocoa y me voy para Neurocoa. Dijo, ¿quién le dijo a esa muchacha de que las enfermeras necesitan MIPREX para autorizar? El proceso que tuvo que realizar la usuaria se pudo haber ahorrado si la atención en la oficina hubiera estado acorde con lo que se necesitaba. Y luego los pacientes salen perdiendo el proceso. Cuando uno les va a reclamar a esas jovencitas, ellas son muy altaneras, ellas se creen las dueñas de Conforiente. Y me parece que esa culpa también la tiene el Instituto Departamental de Salud, porque deben de poner personas que tengan conocimiento en el área de salud. Esas jovencitas no tienen ningún conocimiento y son groseras. Uno no les puede decir nada porque uno tiene, o sea, que aparte de estar uno enfermo, tiene uno que rendirles pleitesía y aguantarse las altanerías de ellas y entonces sale uno perdiendo. La usuaria impondrá la queja ante la Defensoría del Pueblo para que el proceso también lo conozca el Instituto Departamental de Salud.